Hola, yo actualmente estoy cursando el primer año del profesorado de física en la UNIPE. Entonces les quería comentar cómo fue mi experiencia, la cual fue muy buena. Me gustó el profesionalismo que tienen los profesores y cómo se preocupan por nosotros, intentando siempre ayudarnos en cualquier duda que tengamos y hacernos la vida un poco más fácil. Entonces si alguno de ustedes está con dudas de si ingresar o no en la UNIPE, yo les recomiendo que lo hagan. Van a ver cómo nos van a arrepentir. Lo esperamos en la UNIPE. ¡Gracias!